Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad vamos a preparar unas ricas panquecas muy fáciles de hacer súper sencillitas con sólo cuatro ingredientes estos son panquecas sin huevo panquecas sin leche en esta preparación vamos a cambiar la margarina por el aceite y ya verán cómo van a quedar de buenas los invito a que se suscriban a mi canal donde vamos a estar haciendo diferentes recetas comenzamos agregamos una tosa de harina agregamos 20 gramos de azúcar que es igual a dos cucharadas agregamos una dos cucharadas de aceite una cucharada de vainilla agregamos una pizca de sal y agregamos media taza de agua y comenzamos a mezclar agregamos el resto del agua probamos y media taza de agua no fue suficiente agregamos un cuarto más de taza es decir tres cuartos de taza de agua y vemos como la mezcla se puso un poco más suave más cremosita colocamos el sartén a fuego medio bajo en este caso mi sartén es antiadherente no requiere aceite no es necesario pero si tu sartén no es antiadherente le puedes juntar un poquito de aceite una vez que caliente el sartén vamos a colocar vamos a colocar la mezcla dependiendo dependiendo como la quieran si la quieren ruesecita o la quieren finita pueden mover el sartén para que ella se esparza esperamos que ya le van a le van a ir saliendo las burbujitas por arriba cuando tenga ya suficientes burbujitas con la paleta volteamos ven que hermoso como van saliendo las burbujitas esto puede servir para el desayuno o para la merienda se pueden comer con margarina se pueden comer con quesito con margarina y queso con sirop de fresa con sirop de chocolate con frutas depende del gusto de cada quien ahora es el momento de voltear la panqueca wow esta preciosa y también se puede dejar otro ratito y queda más doradita nuevamente eso es gusto de cada quien por lo menos a mi niña no le gustan muy doradas a ella le gustan más claritas miren que que lindo como se se inflan estas panquecas quedan deliciosas a los niños les encanta para el desayuno o la merienda ven que bellas en esta ocasión vamos a preparar panquecas rellenas de chocolate agregamos la mezcla vamos a tratar de que queden bastante delgaditas porque estas son rellenas cuando ya vemos que se le están haciendo los huequitos los pollitos entonces agregamos el chocolate en mi caso voy a agregar chocolate nutella esto va a ser una panqueca rellena de chocolate wow esto les fascina los enloquece a los niños les encanta miren que bello se ve esto inmediatamente le agregamos una capa de mezcla de mezcla y le damos cuatro chancecitos que bello se ve esto parece una panqueca marmoleada wow hermosa de verdad que les digo no dejen de prepararla porque a los pequeños de la casa les encanta a ver aquí cambiamos wow y le faltó pero como a mi princesa le gusta pálida o blanquita entonces yo se la dejo así ojo esta panqueca la estoy haciendo a fuego mínimo miren 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 que rico se derrite por aquí el chocolate wow si queremos podemos voltear nuevamente a ver se me está pegando porque el sartén es antiadherente pero el chocolate es una mezcla muy dulce wow miren que belleza esto es delicioso para el desayuno o para la merienda full energía y esta panqueca está lista ok aquí vemos la panqueca rellena de chocolate vamos a probarla a ver que tal quedó esta panqueca me imagino que esto está delicioso porque la preparé yo claro a ver probemos a ver por acá wow de verdad esto está muy muy rico estupendo fabuloso cualquier adjetivo que le quieran agregar les recomiendo que se la preparen a los pequeños de la casa para el desayuno o la merienda suscríbanse a mi canal y tendrán otras recetas muy ricas hasta luego ¡Gracias!